La Asociación Solidarista de Empleados de la Minera San Rafael mostraron su preocupación por el impacto económico y social que ha tenido la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió de manera provisional las operaciones de dicho proyecto extractivo. Según Laura de León, vicepresidenta de la referida agrupación, la decisión ha causado el despido de no menos de 30 empleados y de seguir la incertidumbre sobre la situación de la minera, la cifra de destitución podría aumentar. Nosotros como asociación generamos empleo también, principalmente en la zona, a través de proyectos que Minera San Rafael nos ha otorgado de distinta naturaleza. Tenemos jardineros, pilotos, albañiles, distinta naturaleza de empleos que se entregan como contratista de Minera San Rafael y que debido a este cese temporal la empresa ha cancelado o suspendido estos proyectos también, razón por la cual nosotros nos hemos visto en necesidad de desvincular, despedir a 30 personas. La asociación genera más de 50 empleos, entre empleos directos e indirectos. Ante esto, los colaboradores y proveedores de la minera hicieron un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que puedan resolver a la brevedad posible la apelación presentada contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Andrés Ávila, gerente de comunicación de Minera San Rafael, explicó que debido a la medida para este 2017 se estima una pérdida considerable en divisas para el país. Digamos, estamos hablando de que podríamos bajar en unos 3, 4 millones de onzas dependiendo la operación. Lo que también es importante aclarar es que lo que está perdiendo Guatemala en ingresos de divisas y pagos son más de 5 millones de quetzales al día. Esto contempla el pago de proveedores, que son más de 3.6 millones de quetzales que se les hace todos los días, el pago de salarios que les comenté que oscila casi en los 400 mil quetzales. Y el pago de impuestos y regalías, que esto definitivamente se está deteniendo para el país, que son más de 1.2 millones de quetzales diarios. Definitivamente las regalías este año van a reducirse para el municipio de San Rafael de las Flores y para el resto de municipalidades que recibían también este beneficio.